La efectividad de los plaguicidas se está dejando mucho que desear. Ello es evidente con la diseminación de enfermedades virales transmitidas por vector, como el dengue, el chikungunya y ahora el temido virus del Zika. La Sociedad Mexicana de Salud Pública, que preside el doctor Miguel Lombera, demostró que de 12 plaguicidas utilizados por el programa de vectores de la Secretaría de Salud, solo 4 demostraron una efectividad superior a 90%. Los más comúnmente utilizados, que son los fabricados con unos químicos sintéticos llamados piretroides, no están resultando eficaces. Los que sí están siendo muy efectivos son los moscos, que transmiten enfermedades virales, pues han desarrollado resistencia a los plaguicidas y estos deben renovarse. La Autoridad de Salud en 2015 emitió nuevas normas para regular a la industria de agroquímicos. Es un sector muy fuerte, donde participan multinacionales como Bayer, Dupont, Singenta, Aventis, Monsanto y BASF, representando un mercado mundial superior a 30 mil millones de dólares. Es momento de que esta industria sea corresponsable con las epidemias virales y haga todo por reforzar la efectividad de sus plaguicidas.